Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia, transformará tu vida. Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar. Hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos al que cree. Todo le es posible. Comenzamos. Contra viento y marea Así voy caminando mil batallas ganando Pues tengo un capitán que es Jesús el Señor Contra viento y marea Así voy por la vida mis canciones cantando De la gloria de Dios Del poder del Creador Ay despierta humanidad Escucha esta gran verdad Este mundo fue creado Por la mano de Dios Por la mano de Dios Ay despierta humanidad Escucha esta gran verdad Que este mundo fue creado Por la mano de Dios Por la mano de Dios Contra viento y marea Así voy navegando Boga, boga, boga mi barca No le temo al ancho mar No le temo al ancho mar Contra viento y marea Así voy predicando Así voy predicando miles de almas ganando Para el reino de Dios Para el reino de Dios Ay despierta humanidad Escucha esta gran verdad Que solo hay salvación Si aceptas a Jesús En tu corazón En tu corazón Ay despierta humanidad Despierta Escucha esta gran verdad Que solo hay salvación Si aceptas a Jesús En tu corazón Hola amigos Muy buenos días Muy buenos días Tengan todos ustedes esta mañana Les saludamos con muchísimo gusto A usted que ya se despertó Que ya se levantó Damos gracias a Dios por su vida Esto es Tiempo de Despertar En una mañana de sábado Sábado lindo Sábado de familia Sábado de spa Sábado de Descansar un poquito Es el día del señor Los que hacen Los que guardan el sábado Y bueno Entre los judíos Hoy es el día especial Le llaman el sábado Que empieza A las seis de la tarde Del viernes Y termina A las seis de la tarde Del sábado Y durante este Este día Esas veinticuatro horas Nadie hace Nada De labores De la casa Ni de labores Empresariales Lo dejan todo Delegado Y guardan El sábado Eso sí Hay que Hay una comida Riquísima No 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 Contento pastor Aquí Ya ilustrándonos Con la palabra De Dios Y Y qué bueno Que podamos iniciar De esta manera En contacto Con el señor Así es que Le damos gracias a Dios Por su vida Usted que ya está En contacto Con nosotros Qué bueno Qué bueno Y es tiempo De darle gracias A Dios Por esto Y de conectarnos A través de las ondas De la radio Bendiciones para usted Le invitamos A que nos aguante Esta hora Dios lo bendiga Así es Le amenazamos Con una hora Sí Sí Dijo Dijo Eres promesa O amenaza Sí Es una amenaza Sí Vamos a estar una hora Aquí No Le damos gracias a Dios Porque Por el privilegio Porque para nosotros Es un privilegio Dice Alguien dice No te cansas No No es cansado Este a las 6 de la mañana Todos los días Durante 6 días De la semana Le digo No Es un privilegio Porque no es un No No es un Tengo que No tengo que Es un Gracias Dios Porque puedo Sí Sí Porque tú me das el favor Mi estimado Eh Joaquín ¿Cómo estás esta mañana? Dios te bendice Muy bien Pastor Aquí me eres Dispuesto a escuchar La palabra de Dios Y pues Saludos a todos Los radioescuchas Gracias 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 por tu vida Y gracias por la vida De cada uno de ustedes Queridos amigos Esta mañana Enviamos saludos por allá A nuestro amigo flaco Que sigue un poquito enfermo Pero bueno Pues esperamos Que se mejore Y que Dios tenga En misericordia de él Y le llegue sanidad A su cuerpo Un milagro Esperamos de parte de Dios Para la vida Del flaco Y para usted Querido amigo Si está pasando por tribulación Igualmente oramos Así es de que comuníquese Con nosotros Tenemos unos teléfonos Por favor Teléfonos aquí en cabina 324-4466 Y solo para mensajes O whatsapp 4433-2505-68 Llámenos en esta mañana Y nos conectamos en oración Así es Yo sé que Todos pasamos por pruebas Difíciles Algunas Otras no tanto Pero unas Ay santo Dios La verdad es que Algunas si están duras Y alguien dijo Y en las duras Y en las maduras De todos modos Dios está con nosotros Así es Dios no nos ha dejado Mire Es importante Que usted Se dé cuenta Que Dios está Tan cerca de usted Como dice La palabra Está de su boca O sea Ahí está Dios está cerca De nosotros Pero muchas veces Nosotros No nos volvemos Hacia Dios Y desgraciadamente Pasamos por unas situaciones De enfermedad De dolor Y le voy a decir una cosa Este No hay El dolor Y la enfermedad No son castigo de Dios Así es No son castigo de Dios Porque alguien nos Alguien nos dijo Que Era un castigo No No es castigo No, no, no Quiero decirle Que esto No es un castigo Así que esta mañana Yo le saludo a usted Esperando un milagro Para su vida Para su situación Ya Dios mediante Hablaremos acerca de esto De este tema Tan interesante Que es Estudiar La palabra de Dios Acerca de la enfermedad Precisamente Estudiando Gálatas Este Hemos aprendido también Un poquito acerca de eso Hoy queremos Compartir con usted Otro tema Pero antes Queremos encomendarnos a Dios ¿Por qué no lo hacemos Mi estimado Felipe? Si vamos a decirle Padre en el nombre De Jesucristo Tu hijo amado Señor En esta hermosa mañana Estamos aquí delante De tu presencia Para darte gracias Para darte el honor La gloria La alabanza Y la adoración Y decirte Padre Te necesitamos Pero también necesitamos Señor El perdón De nuestros pecados Señor Y que tú nos limpies De toda maldad Señor Reconocemos que tú eres fiel Y justo Porque eso es lo que tu palabra dice Para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Y de esta manera Con esta convicción Nos acercamos a ti Diciéndote Señor Ten misericordia de nosotros Ten misericordia también De las personas Señor Que se despiertan en esta mañana Con una situación difícil Con un problema en su vida En su cuerpo mi Dios Alguna enfermedad Señor O algún mal diagnóstico mi Señor En este momento La ponemos en tus manos Deseando que de tu presencia Y a través de tu Espíritu Santo Venga la fortaleza A través de la palabra Que vamos a compartir esta mañana En el nombre de Jesús Bendice Señor A esta gente Bendice a estas personas Bendice a todas las personas Que están en sintonía con nosotros En el nombre de Jesús Te lo pedimos Y te damos muchas gracias Señor Por el privilegio Y la oportunidad De poder comunicarnos Señor A través de estas ondas De la radio En el nombre de Jesús Amén y Amén Así es Pues muchas gracias Mi estimado Freddy ¿Cómo estás en esta mañana? Dios te bendice Hola Pastor Buenos días Bendiciones Gracias a Dios Estamos bien Nos levantamos con ánimo Porque este es un nuevo día Y es gracias a Dios Que podemos ver la luz Y hoy estamos también contentos Porque pues Pastor Sabemos que hay muchos Que están cumpliendo años Sí Hoy Hoy sábado 9 de julio ¿Quién cumple años? Pues Por ahí Ya está muy cerca El cumpleaños de Dafne A quien le mandamos un saludo Ah bueno Sí Yo también cumplo años Diego Por si alguien quiere darme un regalo Así es Que esta mañana Estamos cumpliendo años Dice No vamos a creer No vamos a creer Hoy no cumplimos años Hoy cumplimos días Y eso es importante No no Oiga mire A veces Miren Somos así Estamos esperando cumplir años Para agradecerle a Dios Pero no querido amigo Cumplir días Es motivo de agradecimiento a Dios Mi estimado Frank ¿Cómo estás? Frank Sira Aquí visitándonos hoy Primera vez aquí en la radio ¿Cómo estás Frank? Buenos días Buenos días Pastor Pues por la gracia de Dios Estamos aquí Porque hay que dar gracias a Dios Por cada día Que nos está dando Por cada suspiro que tenemos Porque es un Señor creador Muy hermoso y maravilloso Y pues aquí acompañándolos A decir la palabra del Señor De lo que hoy nos va a decir Para darnos alivio en nuestro corazón Que a veces lo tenemos un poquito lastimado Pero el Señor es grande y maravilloso Y Él nos da todo lo que necesitamos Así es Dios es bueno y misericordioso Y cada mañana estrenamos Misericordia Así que gracias Gracias queridos amigos Por compartir con nosotros este tiempo De las 6 a las 7 de la mañana Todos los días aquí estamos Les saludamos con muchísimo gusto En este día Tiempo de despertar Y pues gracias a todas las personas Que nos están escuchando esta mañana En su casita En su automóvil Porque mucha gente se está transportando A su trabajo Porque no todos descansan el sábado Ha de saber usted que algunos si trabajamos Algunos si trabajamos Tenemos que levantarnos Y bueno pues Pero ahí está muy tranquila la ciudad Yo que venía por acá Muy tranquilo No, no, no Este Pero eso sí Los baches siguen felices Ah, sí Ay, caí en un bache esta mañana No, 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 no Pero fíjese que Yo le dije que ya amo los baches Porque los vi desde chiquitos Ay, santo Pero son unos baches Unos señores baches Señores baches Ya crecieron Ahí le pasamos este El tip a nuestro presidente municipal Sí, sí, sí Dios les bendiga Y vamos a primera Primera carta de San Pablo A Timoteo capítulo 1 Versículo 5 Si lo tienes Felipe Nos puedes leer ese versículo Pues el propósito de este mandamiento Es el amor nacido de corazón limpio Y de buena conciencia Y de fe no fingida Dice este versículo El propósito de este mandamiento Es el amor nacido de un corazón limpio Un corazón limpio Primera carta de San Pablo A Timoteo capítulo 1 Versículo 5 Dice De un corazón limpio Y de buena conciencia Y de fe No fingida De fe no fingida Y de eso queremos hablar De la fe no fingida La fe que es limpia La fe que es pura La fe en Cristo Jesús ¿Sí? Entonces Le quería decir yo que Lo comentábamos el día de ayer Precisamente La fe viene de la palabra en latín Fides Fidei Y que quiere decir Confianza Y yo decía Que debe haber confianza En las relaciones interpersonales Igual en la relación con Dios O sea La confianza es indispensable Es lo que une a dos tabiques Se llama cemento La mezcla Sí Esa es la mezcla Y si no hay mezcla Este Pues sí Está en un ratito Pero ¿Qué cree? Que muy fácilmente Se puede despegar eso Se puede caer Aquella barda Que no tiene Son tabiques amontonados ¿Verdad? Ya no es una barda Son tabiques amontonados Ahora Vea Si usted no tiene Esa mezcla Para con Dios Pues por eso Sí Ya me No sé Si no tiene mezcla En su matrimonio Con su esposa Si Si no tiene confianza ¿Qué es lo que pasa? Pues por eso También pasan los problemas Si no hay mezcla Entre los hijos Y los padres Pues por eso También Fácil se cae la relación Y sufren Sufren Las dos partes Sí Me decían Y Dios Claro que Dios Nos ama Por eso envió A su hijo Jesucristo Para que esa mezcla Pegara O sea O sea ¿Sabe con qué está hecha Esa mezcla? Con sangre La sangre de Cristo Wow Pastor Está diciendo Sí Es que Si no hubiera muerto Cristo Jesús Nosotros no podríamos Tener Esa confianza Para con Dios ¿De dónde vendrá Mi socorro? Mi socorro viene Del Señor Que hizo el cielo y la tierra Y dice Tenemos paz Para con Dios Justificados pues Por la fe Romanos 5 1 dice Tenemos ahora Paz Para con Dios Ya no hay Aquel problema Ahora Hay confianza Con Dios Podemos entrar Confiadamente Al trono De la gracia Dice Allá El libro de Hebreos Capítulo 4 Versículo 16 o 12 Por ahí Uno de esos dos Si me lo buscan Por favor Entonces Nosotros ahora Podemos entrar Porque hay Confianza Hay confianza Con Dios Hay confianza En la relación Con ¿Con quién más? Me decía yo Con la familia Con el esposo O con la esposa Si no hay confianza Esa relación Se pierde Hay confianza Con los hijos Hay confianza Con la gente Con la que tú trabajas Con tus socios De trabajo Con tus empleados O con tus patrones Hay esa confianza Fíjese que si no hay confianza No funciona El negocio no va Puede ser que un rato Más o menos Pero al rato En lo que Usted puede Una cosa es confianza Y otra cosa es confianzudo Sí, sí, sí Porque hay gente Que son confianzudas Sí Y entonces Eso no tiene nada Que ver con la confianza Sí Son Agarran algo Que ya no es Propiamente Una relación Y entonces Esa gente Causa problemas Sí Ya se destruye La relación Y estamos hablando En este caso De la relación De los De los socios De la empresa De los trabajadores Sí Pero también Hay equipos De trabajo Sí Por ejemplo El liderazgo En una iglesia Se necesita Que haya confianza Entre Entre los líderes De la iglesia Para que Esta 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 Funcione también Igual Tenga como la familia Para que funcione También Necesita que haya confianza Cuando Hay plena Confianza Hijo Yo te doy chance De que vayas Pero A las nueve Te quiero aquí En la casa Sí papá Y a las nueve Llega allí Se va ganando La confianza Sí Mire Dicen Que usted puede pedir Como el dinero Usted lo puede pedir Puede pedir Confianza también Pero es mejor Ganarse el dinero Que andar pidiendo dinero Sí Es mejor Ganarse la confianza También ¿Cómo se gana la confianza? Siendo fiel Siendo leal Necesitamos gente leal Gente Comprometida Exactamente Esa es la palabra El compromiso La 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 confianza Genera compromiso Para con Dios Genera compromiso Para con tu esposa Sí Para con tu esposo Genera compromiso Para con tus hijos Y de los hijos Para con los padres Entonces Debe haber una fe Una confianza No fingida Una confianza Sincera Una confianza Real Sí Porque lo que no es real Es Este Es fingido O sea Ustedes saben que Que Hay gente que Que este Que va Cuando vamos al teatro Vemos como La obra de teatro No vamos al teatro Pero lo ve en la televisión Y Y usted ve la obra Que están haciendo allí Y la Y la churronovela Y usted se mete en la churronovela ¿Por qué? Porque le gusta allí Y ver las actitudes Las acciones Y ve como se ríen Y como se tratan bien Y ¿Sabes qué? Todo eso es fingido Todo eso es preparado Para que usted lo vea Por la televisión En la realidad Le aseguro que Esos Artistas ¿Sí? Porque Así se le llama Artistas ¿Sí? No se llevan No se aman Pero acá parece que ¡Wow! Es una novela J-Lo Y el otro ¿Qué tipo? Y sabes O A Angelina Jolie Aunque ahora quedan Puros huesos Pero bueno Este Y yo no sé a quién Usted admira En la televisión Pero Eso es lo que pasa No hay confianza No hay esa confianza Y si no hay confianza Se llama Hipocresía Cuando no hay eso Se viene Cuando no hay confianza Hay hipocresía Una relación hipócrita Eso quiere decir Ahora Hipócrita Nosotros ahora Cuando oímos La palabra hipócrita Hipócrita Nosotros estamos pensando En alguien Que es malo Mala onda Sí, sí Pero sabe que En la época De la cultura Greco-romana Más en Grecia Porque ahí nace Todo el teatro Las tragedias Y comedias De los griegos ¿Sí? Fíjense que Ellos empezaron No pueden usar Usar las máscaras ¿Para qué? Para fingir Porque a la máscara Le puedes poner Una sonrisa Y esa ya la trae Sí, sí Entonces por eso Le decían Hipócritas Vamos a ver Vamos a ver a los hipócritas Y querían decir Vamos a ver A los artistas A los que se ponen Una máscara Sí Y cuando hay Una relación así Hipócrita Ya me entiende Ahora Que no es una fe Sincera Sí No hay confianza No hay una confianza Real Si no es una Confianza Hipócrita Sí Entonces Ahora Con Dios Tenemos Esa relación Hipócrita Hacemos una cosa Acá Y decimos Dios No veas No voltees para acá Estamos Yo no sé Si ya le estoy pisando El callo a alguien Sí Pero Pero Ahora estamos aprendiendo eso ¿No? Santo Dios Si es cierto Yo creo que así somos Algunos Medios Hipócritas Y otros somos Hipócritas Y medios Sí 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 Ahora Le voy a decir El que es medio hipócrita Es hipócrita Porque no hay puntos medios No hay No hay tal como que Está medio embarazada No señor O está embarazada O no está embarazada Sí No hay medios embarazos Sí 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 No sé si me explico Sí Entonces La relación Para con Dios Y para con las personas Las relaciones interpersonales Se deben fundamentar ¿En qué? En una fe No Fingida Sí En una fe No hipócrita Sino una verdadera relación Ahora Ya tenemos nosotros Ya sabemos Que eso es lo que debe haber Entre nosotros y Dios Un buen cemento Dijimos Un buena Una buena mezcla Que nos una con Dios Que nos pegue con Dios ¿Te acuerdas de aquel comercial Que De Aquel que decía Que tenía Este La cola loca ¿Sí? Y que se pegaba en la cabeza En el casco Y En el avioncito Y yo Yo me Sí Yo me imagino siempre A Frank Cira Así Y es que era el que estaba Ahí Sí Sí Este Este Frank ¿Cómo estás Frank? Bien 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 Feliz Feliz Escuchando la palabra Y este Y yo recuerdo que Ese Ese tipo Que estaba allí Este Pegado en esa Era una Como una Una trabe Bueno ¿Cómo se llama? Una estructura metálica Como se llama Una barra metálica ¿No? Y ahí estaba colgado Este cuate Y con una gotita Una gotita Sí Le ponían del pegamento ese ¿No? Sí Que le llamaban Colafeliz O alguna cosa así No, no, no Sí Sabes Que la fe así es Una cosita de fe Te sostiene Una medida de fe Dice Dice Que la fe Que si tuvieras fe Como Un grano de mostaza Sí ¿Y cómo es el grano de mostaza? Tamaño No, no Verdad No es No Bueno Yo ni sé la verdad No la conozco Yo conocía Una plantita En mi rancho Allá Que le decían mostaza Pero resulta Que creo que no es la mostaza Porque De la que habla Jesús Porque la mostaza De que habla Jesús Dice que salía un árbol Y que venían Las aves del cielo Y hacían nidos Y la mostaza De mi tierra No crecía más Que así un metro Ya Y entonces Ni arbusto Llegaba Siquiera Entonces No la conozco Más o menos Como Cuando mucho Un milímetro De diámetro De tener Un grano de mostaza Santo Dios Entonces Y Jesús dijo Si tuvieras fe Como un grano De mostaza Podrías mover Montañas Wow Vean Vean Pero mostaza Este grano Pero del bueno Si 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 No se si me explico Fe Pero no fingida Por eso Es tan importante La fe En Dios Es tan importante La fe La confianza En Dios La confianza En su familia Y yo dije Hay que ganársela Hay que ganársela Gracias a Dios Que Él nos da La fe La confianza Fíjese Porque es bien padre No es lo que te digan Oye Felipe Oye Frank Yo te tengo confianza Pero yo no me le he ganado No pero Este Te voy a Te voy a dejar Mira Te voy a dejar Estos 100 mil pesos Me los depositas En el banco Si Si mami Pero bueno Estamos en un Supongando Dijo El hermano Cantinflas Si si Pero Yo Le doy A él 100 mil pesos Oiga Y no cree que se va a ir Con los 100 mil pesos No porque yo le doy Mi confianza Sabes que Dios Nos dio su confianza Y Y nos dio ese Pegamento Ese Esa mezcla Y para hacerla Tuvo que morir El hijo El único El unigénito Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que dio a su Único hijo Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Más tenga vida eterna Para que no se despegue Esa es la fe Y esa es la confianza De la que estamos hablando Esta mañana Querido amigo Pero quiero decirle Que tenemos Enemigos Que minan La confianza Que te echan A perder La mezcla Wow Yo no sé Yo no sé cuántos botes Cuántos bultos Para hacer mezcla Tú sí sabes Mi estimado Ya se me ha olvidado Cuando fui chalán Yo Nunca fui chalán La verdad no Nunca pude yo Pero sí Pero pues hay que Hacer una revoltura Así le decía Me da Haga la revoltura La revoltura Pero básicamente Es arena Cemento Cal Y agua Y agua Exactamente Cuatro Este Ingredientes Ingredientes Y hace su mezcla Pero Cuántos botes de arena Porque me acuerdo Que decía Trae otro bote Cuéntale Frank si sabe Cuántos No tampoco Sí Son Son cinco Bueno Básicamente Cinco botes de arena Para un bulto de Sea de mortero Cemento De acuerdo a la mezcla Que queramos realizar ¿Verdad? Este Y pues eso es lo que nos va a dar Una buena consistencia En el cemento Porque si no puede ser O estar rebajado Nosotros le decimos ¿No? O le decíamos En ese tiempo Sí Pero Pues lleva su Su medida Su regla Sí Su norma Y creo que Dentro de los caminos del señor También debemos de tener esto Que va a hacer Que haya esa buena consistencia Entre nuestros señores Nuestro Dios A través de Jesucristo Esa confianza Necesita ingredientes Sí Y si Y si uno de esos le falta Querido amigo Entonces No está buena la confianza Está buena la mezcla No está buena Sí, sí, sí Por eso no nos llevamos bien Con la ñora Sí Y este Bueno Estuvimos trabajando En esta En lo que es la construcción Y vemos cuando hay una buena mezcla Hay hasta Hasta Pues que hasta Se hace agradable Poder trabajar En ello Sí Entonces Luego ahí vienen Los acabados Y también Se requiere de una buena consistencia Para que no haya Tanto desperdicio Exacto Entonces Ay, qué interesante Estamos aprendiendo algo nuevo No, no, no No cabe duda Que Dios es bueno Pero ahora que usted Tiene una Una buena mezcla Fíjese que Si usted la prepara Usted anda subiendo ¿Cómo le llaman por ahí? Una rampa Subiendo los botes Allá Cuando tienen que ya ponerla El Ahí cuando El colado Cuando dan carnitas Sí Eso es lo que me acuerdo Yo de la mía No más de las carnitas Y lo demás también Entonces es interesante Esto Y bueno Vemos esto De una manera Así En cuanto a lo material Pero en nuestra relación Con Dios El Espíritu también Exactamente ¿A qué voy? A que mientras usted anda allá Llega otro malvado ¿Sí? Y que Y le echa más agua ¿Qué pasa si le ponen Otros dos botes de agua? No puede ya No se puede trabajar No se puede trabajar Definitivamente Pierde el propósito Ya no funciona la mezcla Ya no funciona la fe ¿Sabe quién llega Y te pone problemas? ¿Quién es el que hace eso? Nuestro adversario Y es el diablo El adversario El enemigo Que viene Y te echa a perder Tu confianza en Dios Ahora ¿Cómo le hace? ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Cuáles son los tropiezos Que te pone? Y te voy a decir el primero Antes de irnos a corte El primero que te Lo primero que te hace Es poner una duda Y te pone Y la duda Es una semilla La semilla Va a generar Un arbolito Una plantita Y va a dar fruto ¿Cuál es el fruto De la duda? El temor El miedo Jesús decía No tengan temor Muchachos ¿Se acuerdan cuando Iba Allí en el mar Y iba a decir En la alberca En el mar Este En la noche Y se aparece A los discípulos Que están allá Peleándose Con la La tempesta Y Todos Se asustan Y les dice No temáis ¿Sí? Cuando Cuando están cruzando El mismo lago El mismo mar De Tiberias ¿Sí? Este Y Jesús va dormido Dice Hombres de poca fe Porque tienen miedo O sea La fe Y el miedo No se llevan El temor Echa a perder La mezcla La confianza Entonces El diablo Sabe eso Y el diablo Va a destruir Tu confianza En Dios Con temor ¿Y qué tal Si no sucede? Y si Y entonces Dice Y si Y si Esta enfermedad Ya me muero Y si Este dolor No va a ser cáncer Y si Me corren Del trabajo Y Puro temor ¿Y quién cree Que está poniendo Ese temor? Exactamente Le está poniendo Ahí Le está echando A perder Su mezcla Su confianza En Dios Voy a ir a una pausa Y regreso No le cambie Está bueno el negocio Este de la construcción Dios le bendice Volvemos en un minuto Dios reina En nuestros corazones Regresamos Continuamos Continuamos Queridos amigos Muchas gracias Por acompañarnos Esta mañana Buenos días A todos los que se acaban De agregar a la sintonía De la 105.1 De FM Radio Fórmula Morelia Acá en el sur De la ciudad Desde donde se origina La señal De este programa Saludos a todos Los que nos sintonizan En la Unión Americana Bendiciones Están cumpliendo Años Felicidades Y hoy como que Como el árbol De la noche Nos abandonaron ¿Quién estaba En el árbol De la noche Triste? Benito Juárez No No, no, no ¿Quién era? Hernán Cortés Sí, sí, sí Hernán Cortés Bueno, pues Ni modo Yo sé Pero sé que por ahí Están Alguien nos está Escuchando Le digo porque Ahora no hay No hay llamadas No hay Hay pocas llamadas Hay muy pocos Este, Whatsapp Así que Les saludamos De todos modos Dice Señora Betty De allá de Metrópolis Un saludo Con mucho gusto También la señora Cano Nos saluda Esta mañana Dice Si podemos orar Por Jovita Medina Con mucho gusto También por Alfredo Gracias a Dios Por sus vidas Saludos Para Imelda Coria Margarita Pérez Lidia Ponce Bendiciones Paula Guía Y su familia También Gracias a Dios Por su vida Liborio Y Magdalena Contreras Bendiciones Y saludos También para Javier García De Lomas del Valle Muchas gracias A todas las personas Que nos están escuchando Y saludamos ¿Tienes a quién saludar? Sí, vamos a saludar A nuestros amigos De allá del Cerezo Mil Cumbres Y del Cerezo Aquí en Morelia También vamos a saludar A nuestros amigos Acá del Puerto Buenavista Bendiciones para todos ustedes Para los amigos Transportistas Los taxis Las combis Y el servicio urbano Bendiciones para ustedes ¿Cómo se llama? ¿Qué da la vuelta? El circuito El circuito El número 50 Dicen que es tremendo ¿No? Dicen que Se vuelan los semáforos A ver Paco ¿Cómo dices? ¿Cómo dices Paco? ¿Se vuelan qué? Dicen que se vuelan los semáforos Cuando lo van corriendo Nada más Dice que nomás ve La luz amarilla Y le da más fuerte Para alcanzar a pasar Oh no señor Este Mi querido chofer Cuando está en amarillo Es para bajar de velocidad No para acelerar Pero ese Alex Si tiene fe Porque Dios se carga Dios se carga Dios es bueno Saludos Alex Gracias a Dios Por tu vida Y a todos los que nos están Sintonizando Queridos amigos Taxistas Muchas gracias Gracias por escucharnos Esta mañana Saludos a Lorena Hernández De allá de Fontesuelas A José Neira Daisy Marta Patricia Trejo Y Lupita De allá de Pazcuero Diego también De Pazcuero Roberto Villagómez Alma Patricia Mesa Ochoa Este Ari Me dijo Me dijo Me siento triste Mire un corazón Que tiene a Cristo No puede estar triste Así que Invite a Jesús A su corazón Y a su vida Y yo sé que Esto va a estar diferente Saludos para Janín Y Carlos El Charly Dios les bendiga Preciosa familia Y gracias a Dios Por la vida de su bebé También Susana Villacaña Espino Bendiciones Para toda su familia Y para Valeria Hernández Me decía ayer Pastor Fíjese que Un milagro Que recibimos Nosotros como familia Y hace Me habían Hace unas Dos semanas Una semana Me habían Dicho Pastor Ayúdenos A orar Fíjese que Lo voy a contar Aquí un poquito Ella dará testimonio Pero Me decía Dice que Nosotros estamos Preocupados Pues ya No tanto Porque ya Casi nos Acostumbramos Hace diez años Que Perdimos una hermana Dice Mi hermana Se fue A vivir Al norte De la república Y de ahí Fue la última vez Que supimos Otra vez La vieron Por Chiapas Y de allá Nos Supimos Que vivía En Chiapas Y Se perdió Y lo peor Del caso Es que Nos dejó Cuatro hijos Cuatro niños Chiquitos Hoy son Jovencitos Adolescentes Y jóvenes Ya Y Y nosotros Aquí hemos vivido Con ellos Mi mamá Y Y pues La verdad Es que Ella está con nosotros En la iglesia Y mire Me dice el día de ayer Estoy tan feliz Dice ¿Sabe por qué? Porque Dios Escuchó nuestra oración Esta mañana O sea El día de ayer Ella se comunicó Por Facebook Y tuvimos En diez años En la primera vez Que tenemos Contacto con ella Aunque sea por Facebook No le pregunté Dónde está No le pregunté nada Solamente le di Gracias a Dios Pero Pero yo sé Que Dios Es bueno Y misericordioso Y Doña Leti Dios Es maravilloso Así que Gracias a Dios Dios Hace milagros El Dios El Dios Del que estamos Hablando Es un Dios Bueno Y maravilloso Así que Gracias a Dios Por la vida De vero Gracias a Dios Por la vida De cada uno De ustedes Y creo que Ahora sí Ya empezaron A llegar A las llamadas Así Hacía falta Que despertarnos Joaquín Joaquín Dios te bendice Gracias a Dios Por tu vida Y él está Trabajando aquí Recibiendo llamadas Silvia Salas De Lomas del Valle Sí Y dice Don José Salas De allá de Tejocote Calera Dice Puedes saludar La gente De los pueblitos El Pilar Las Letras Los Reyes Providencia Este La Calera San Andrés De Caleras La Ciénega Santo Dios Cuantos pueblos Hay Por ahí Y La La Ciénega Prilleta Y bueno Muchos otros Dice Y Edgar César Ah ese es el nombre De una persona Rubén Y Cristian García Bueno ya también Dios les bendiga a todos Gracias por sintonizarnos Por allá Y por Moroleón Cuitseo Y todo ese rumbo De la Laguna De Cuitseo Dios bendiga sus vidas Y bueno pues Mañana tenemos reuniones Si tenemos una reunión En el Hotel Diana del Bosque Le esperamos ahí Desde las 10 de la mañana A partir de las 10 de la mañana Estamos por ahí Con una enseñanza Muy buena Y posterior De 11 a 12 Un tiempo de convivencia Y a las 12 del día Pues nuestro primer servicio dominical A las 6 de la tarde Nuestro segundo servicio dominical Estamos ubicados en el Hotel Diana del Bosque Que está ubicado Frente al Bosque Cuauhtémoc A un costado De la Facultad de Medicina Le esperamos por ahí Véngase con ganas Con deseos Y el Señor Quiere hablar a su vida A las 12 del día Entonces Nuestro primer servicio Y el segundo A las 6 de la tarde Segundo servicio Yo sé que Dios puede hacer algo Yo sé que Dios puede hacer algo En su vida Porque lo hemos Lo hemos visto De primera mano Y somos Un ejemplo Pues aunque no somos Muy ejemplares Pero somos un ejemplo De que Dios puede cambiar La vida de una persona Usted hubiera conocido a Felipe Antes de Cristo O sea hace 2000 años O a Freddy Antes de Cristo No Cosas serias O a Frank Antes de Cristo Antes de Cristo Era Francisco Problemas con su esposa Pero Dios es muy grande Es misericordioso Y me dio una gran esposa Una maravillosa esposa Y unos grandes hijos Que son maravillosos Así es Por eso Volvemos al grano De mostaza Si tuviéramos tan solo Un poquito de fe Un poquito de fe La vida nos cambia La vida Sí Nos cambia Y Dios obra Así es Dios obra y trabaja Así es Volvemos a la plática Que tenemos acá De albañilería Hombre Estamos hablando De la fe no fingida De la fe Que es como la mezcla Dijimos Pero si no se usa ¿Qué pasa? Si decimos Dejamos la mezcla Para mañana Mañana la vamos a usar ¿Qué pasa? No pues definitivamente Ya eso se echó a perder Y ya no sirvió para nada La fe es para hoy Querido amigo Usted Debe usar su fe Su confianza en Dios Nuevas Son cada mañana Sus misericordias Y la fe Dice No es de nosotros Es un don Es un regalo Dice Efesios 2 8 Porque por gracia Somos salvos Por medio de la fe Y esto no es De nosotros Pues es un don De Dios Es un regalo De Dios Somos Tenemos salvación Por medio de la fe ¿Sí? Entonces La fe Es un regalo Es un regalo De Dios Y a todos Dios nos ha dado Una medida de fe Y ahí estamos Usándola Todos los días Y todos los días Sus misericordias Son nuevas Cada día Sus dones Son nuevos Cada día Es decir Allí viene también fe O sea Tu fe Es nueva Cada mañana Pero nosotros Debemos Guardar Y cuidar Nuestra fe ¿Sí? Porque si no El enemigo Va a llegar Y nos va a robar La fe Nos va a poner El tropiezo Número uno Que decíamos ¿Cuál era? La duda La duda Que engendra El temor Entonces El problema Número uno Para la fe Es el temor ¿Sí? Y desgraciadamente Cuando nosotros No cuidamos bien Esa mezcla Se nos va a echar a perder ¿Sí? Si usted saca Una gotita De esa Del pegamento Ese ¿Qué pasa? Y ya no lo usa Se seca Se seca Igual La fe se seca Si no se usa Ya no te sirve Para mañana La fe de hoy No te sirve Para mañana Porque la fe Nace De la relación Con Dios De la comunicación Con Dios Por eso yo le decía El dinero Hay que ganárselo Igual también La confianza Es bueno pedirla Sí La puedes Puedes pedir Este Dinero Puedes andar Pidiendo dinero Pero hay Como que no Es mejor ganárselo Y yo le digo Esta mañana En el nombre de Jesús Gánese la confianza De Dios ¿Cómo se gana La confianza De Dios? ¿Cómo te gana La confianza De alguien? Pues tenían Una buena Una relación Estando en relación Con ella Con la persona Sinceros ¿Qué más? Es empezando La oración La oración La lectura De la palabra Y que nosotros También nos podamos Congregar Para estar En la presencia De Dios Para que tu fe Crezca Porque usted La fe Lo hemos dicho Es como una planta Sí Entonces nosotros Tenemos que cuidarla Porque si la plantita La descuidamos No va a dar fruto Sí Y creciendo la fe Va a producir Amados Queridos amigos La fe De Dios Produce milagros Produce bendición Pero si nosotros No la cuidamos Dejamos que la destruya El enemigo Viene Y te la corta Ya se acabó Sí Por eso es importante Que sepamos Que el enemigo Anda como león rugiente Buscando A quien devorar Y a quien se va a devorar A los que son Débiles En la fe En la fe Exactamente Por eso debemos Fortalecernos En fe Sí Dice Fortaleceos En quien En el Señor Y en el poder De su fuerza Exactamente Nuestra fortaleza De donde viene De la relación Con Dios Sí Pero si nosotros Como dices Mi estimado Freddy No oramos Nuestra fe Está débil Está anémica Sí Sí Si no Qué más Si no leemos Leemos la Biblia Porque la fe Viene ¿Por qué? Por el oír Exactamente Si nosotros No leemos No oímos La palabra De Dios No 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 se fortalece Nuestra fe Aunque ya esté La semillita Ahí Pero no se fortalece Y por tanto No produce Una semilla Requiere agua Para que pueda Germinar Y buena tierra Y buena tierra Un buen corazón Es lo que necesita Dios se encarga Y Dios se encarga De decirnos Que tenemos que hacer Esto que va a sostener Nuestra fe Porque a veces Lo sabemos Lo tenemos aquí En la mente Y decimos Sí Tengo que leer Tengo que destinar Un tiempo Para estar con el Señor Para platicarle Pero También a veces El afán del día Les decimos Es que no me alcanzó El tiempo Y lo dejamos pasar Y fue una oportunidad Que dejamos Para recibir Bendición De parte de Dios Pero Él En el momento Que uno vuelve Retoma Y dice Bueno voy a orar Voy a leer la palabra El Señor Se vuelve Nos vuelve a decir Que es importante Que nos sostengamos En la fe Por medio de su palabra Es que La semilla Está allí Dios nos está dando Todos los días Todos los días Está dando Una oportunidad Decíamos el de ayer Oportunidad Ahí está la oportunidad Como para usted Querido amigo Hoy está la oportunidad De decirle a Dios Yo si quiero Esa relación contigo Señor Quiero esa confianza Dame fe Como aquel Señor Que le dijo Este Estaba 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 con su hijo Y los discípulos Estaban tratando De De echar fuera Aquel demonio De ese muchacho Sanarlo pues Y no podían Y Y a Jesús Le dice Pues que traen Que ruidos traen Aquí Pues yo nomas Oigo que están Y entonces Le dice Pues es que no han podido Y le dijo Pero si tú puedes Y le pegó Al Señor Jesús Le dijo Pero si puedes Ayúdanos Le dijo ¿Sabe qué? ¿Por qué no le dice Usted a Jesús Esta mañana Ayúdame? Pues sí Fíjanselo ¿A qué le dijo? Ayúdanos Y le dijo El problema No es Si yo puedo Porque yo sí puedo Soy Dios El problema ¿En dónde está? Si puedes creer El problema Es si tú puedes creer El problema Es si tú puedes creer Esta mañana El problema Y la solución Está en usted El problema Es que usted No cree Pero la solución Está en que Usted puede creer Hoy Ahí está Entonces ¿Puedes Creer? Y de aquel dijo Sí Señor Creo Pero tengo Una fe muy chiquita Dijo Ayuda a mi Incredulidad Es decir Aumenta mi fe Lo que nosotros Tenemos que hacer Es lo mismo Hoy Aumenta mi fe Y el Señor Te dice Ok Ora Lee Lee la palabra De Dios Y congregate ¿Qué es congregarse? Es asiste al grupo Es donde Buscar un lugar Donde haya una doctrina sana Donde se hable De la palabra de Dios Vente a fuente de vida Si estás aquí En la ciudad de Morelia Y si no Invítanos Y vamos a tu ciudad Y ponemos una fuente de vida También Para Dios No hay nada imposible Exacto Entonces Tenemos que Hacer crecer Nuestra confianza En Dios ¿Cómo? Ya lo dijimos Ahora Sabemos que entonces Tenemos un primer obstáculo Que es el temor Pero la Biblia dice Y Jesús lo dice El perfecto amor Echa fuera el temor ¿Y quién es el perfecto amor? Cristo Jesús O sea El amor de Dios En nosotros Si usted ama a Dios Y Dios le ama a usted Es el perfecto amor Ya está Ya está Y es como Usted Ama a su esposa Su esposa Lo ama a usted Hay un perfecto amor Si Y echa fuera El temor De la desconfianza Si Porque Si hay confianza Wow Mi amor Y si no hay confianza Donde andabas Malvado ¿Por qué me traes flores hoy? Que de dónde vienes ¿Qué hiciste Frank? Si 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 Es que Mi amor Es que yo te quiero Te amo Si Si Entonces Uno Uno Este Pone allí Su parte Hay confianza El perfecto amor Echa fuera El temor Echa fuera La desconfianza Que se mina La fe que se mina Por el temor Ahora ¿Qué otro enemigo Tiene la fe? Porque hay que ver Que hay otro enemigo Para que florezca la fe ¿Sabe cuál es? La vergüenza La Biblia dice Porque no me avergüenzo Del evangelio Porque es poder de Dios ¿Para qué? Para salvación A todo aquel que cree Exacto Para el que cree Sí Para el que tiene fe Para el que no tiene fe Ay me da pena ¿Y qué tal si me ven Ahí con el doctor Diciendo Este Sí ¿Qué tal si Si voy con la Biblia Yo cargando mi Biblia Me van A criticar A criticar Sí Me da Me da vergüenza Sí Y entonces Ya no 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 funciona La confianza No funciona La fe en Dios No puedes ver Mire Yo ves que les digo Este Alguien Tiene un problema Todos tenemos problemas Alguien Tiene necesidad de un milagro Todos tenemos necesidad de un milagro Ok ¿Y cuántos Pasan al frente A la hora de que Les digo De un paso de fe Aunque este Aunque no es por venir al frente Sino es por Por este Por ¿Cómo se llama? Por mostrar La actitud correcta Sí 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 Por Es un signo Más bien Es un signo De que De que crees Da ese paso de fe Sí El que está conmigo Dijo Véngase Y camine Camine por fe Muéstrate Pero que dices No me da pena Yo como voy a ir Cuando dice el doctor Este Me está invitando A Fuente de Vida Y dice No Yo como voy a ir allí No No Si me ven Si me ven Si me ven Mi abuelita Me va a excomulgar No 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 Sí Querido amigo O amiga Que nos está escuchando La vergüenza Nos roba muchas veces La bendición Por vergüenza No estiramos la mano Sí Tan fácil Que estaba allí ya De recibirlo Pero no Nos dio vergüenza Entonces Es un enemigo También de la fe A veces Por razonar demasiado Pastor Uno dice Bueno Es que Como puede ser Que pueda yo Recibir un milagro Si los milagros Pues Eso es para fanáticos O gente inculta Pero Es todo lo contrario Nosotros creemos En un Dios poderoso Y un Dios que Desde Que se ha revelado A la humanidad Ha manifestado Su poder Y esos milagros Como sacó Al pueblo de Israel De tierra de Egipto Con señales Prodigios Y milagros Como abrió Las aguas del mar Y cruzaron En seco Su pueblo Y los libró De todos aquellos Males Y así como Este ejemplo Podemos poner Muchísimos ejemplos De la Biblia Como Dios sigue Haciendo milagros Y la palabra dice Que Él no ha cambiado Él sigue siendo el mismo Ayer Hoy Y siempre Y por los siglos Exactamente Si el día de ayer Hizo milagros Hoy lo sigue haciendo Porque es el mismo Dios Y no ha dejado De tener Eso que Ahora El concepto de milagro Querido amigo Es Estaría bueno Platicarnos un poquito Pero el concepto de milagro Es Que se tiene Es que yo me saque la lotería Es un milagro Sin haber comprado Este boleto No amados No estamos hablando De ese tipo de milagros Ok Si es cierto Eso es un milagro Pero es un milagro La sanidad Es un milagro Pero yo te estoy hablando Del milagro De la vida De vivir una vida En paz Con tu familia De tener un trabajo Adecuado De tener un ingreso Adecuado De tener prosperidad Si Y prosperidad No se trata De ser millonario O sea Prosperidad Lo hemos descrito aquí Como que Tener lo suficiente Cuando lo necesitas Cuando lo necesitas Exactamente Usted tiene lo suficiente Dele gracias a Dios Si Ahora Esa bendición No la tiene Pídala Acérquese a Dios Con confianza Habíamos dicho De esa cita de Hebreos No se si la buscaron Nos quedamos Hebreos 4.16 Dice Acerquémonos pues Confiadamente Al trono de la gracia Para alcanzar misericordia Y hallar gracia Para el oportuno socorro Ok Le dejo de tarea Para que se aprenda Ese versículo Y lo estudie usted Capítulo 4 Del libro de Hebreos Versículo 16 Acerquémonos pues Con confianza Es decir Confiadamente Con fe Confianza Es con fe Dice Porque sin fe Es imposible Agradar a Dios Y la fe Es pues la fe La certeza De lo que se espera La convicción De lo que todavía No se ve Dios es maravilloso Oro porque Dios Oro porque Dios le bendiga Padre En el nombre de Jesús Te damos gracias Por esta palabra Gracias por enseñarnos Esta mañana Acerca de tu palabra Bendice los corazones De aquellos que nos han escuchado Dios yo sé que tú tienes Un propósito En sus vidas Señor muéstrales El propósito De la salvación De la restauración De su familia De la restauración De su salud De la restauración De su matrimonio De la restauración De sus finanzas Muéstraselo Señor Con tu poder Y tu gracia En el nombre De Cristo Jesús Te lo pedimos Amén Y amén Nos despedimos Felipe Bendiciones para todos Nos escuchamos el lunes Dios mediante Nos despedimos Mi estimado Freddy Les deseamos un excelente día En el nombre del Señor Jesús Cristo Y gracias por haber estado Con nosotros Nos despedimos Frank Pues hasta luego Que tengan un bonito día Gracias a Dios Por sus vidas Queridos amigos Los invitamos nuevamente Para que el día de mañana Estén con nosotros 12 del día Y 6 de la tarde Los dos servicios Y si usted quiere venir A la enseñanza bíblica De las 10 de la mañana Por lo pronto Sea feliz Sonría La vida es bella Hasta mañana Por hoy Es tiempo de hacer una reflexión Y creer más Para que todo Se nos haga posible Es tiempo de despertar Por ahora Damos fin a nuestro espacio Pero regresaremos En nuestra próxima emisión Espérala Es tiempo de despertar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!